Se estuvieron analizando distintos temas dentro del área del Colegio de Ingenieros. Compartimos la palabra de algunos concejales. Nosotros hemos presentado la emergencia social y urbana luego de las inundaciones de octubre del 2016 para darle al Ejecutivo la posibilidad de que a corto plazo, en forma inmediata pueda ejecutar obras sin previa licitación y actuar sobre la coyuntura y poderle solucionar el problema de corto plazo a varios vecinos de la ciudad de Neuquén. Nosotros consideramos que el Ejecutivo Municipal es de suma importancia que tome la propuesta que tiene este Colegio de Profesionales. En este caso son ingenieros, donde en realidad ellos son los que son expertos en la materia. Entonces, consideramos que las propuestas de ellos son un plan a corto, mediano y largo plazo en la ciudad de Neuquén para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en las lluvias de este año y en el 2014. ¿Existe posibilidad de que se presente desde Libres del Sur este proyecto al Consejo? Por supuesto, nos hemos ido con varias ideas, con varias propuestas que también ellos ya han presentado en este Consejo Deliberante y que no han prosperado con respecto a obras de ingeniería para la ciudad que consideramos que son de avance. En este sentido, con respecto a las obras que han presentado para menguar lo que sucede después de una inundación, nos pareció completamente de sentido común y completamente aplicable. Así que nosotros vamos a tomar ese proyecto y vamos a ponerlo en comisión como para empezar a trabajarlo, seguramente a partir del año próximo, porque ya se nos viene encima fin de año, pero consideramos que sí, el Ejecutivo Municipal ya tiene que tomar cartas en el asunto y comenzar el año 2017 ya con obras que se trabajen sobre el verano porque no nos puede agarrar otra lluvia.